qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ruso piloto probador de renault sergi sirotkin bueno como sabemos sergi sirotkin disputará los libres del gran premio rusia con el equipo renault y el piloto y este piloto ruso tendrá protagonismo en su gran premio local sustituyendo al alemán nico hülkenberg y bueno les deseo mucha suerte a él como piloto y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camin fuera chau